Luego de que el juez Kevin Castel cambiara la fecha del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, el exdirector de la policía Juan Carlos El Tigre Bonilla y el expolicía Mauricio Hernández, surgieron nuevos detalles. El equipo de defensa del Tigre Bonilla anunció que su representado el próximo 12 de febrero testificará en contra del exmandatario por supuestos actos de corrupción que fueron investigados durante la gestión de Bonilla, acto que a criterio del exjerarca de la policía Andrés Urtecho puede ser una estrategia de los apoderados legales. A criterio de la experta en temas de seguridad Reina Rivera, ahora se debe estar a la espera de conocer cuáles son las situaciones o investigaciones que debe presentar el exjerarca Bonilla. Organizado del narcotráfico, no son dos o tres personas, son estructuras completas. En el caso del exjefe de la policía que ahora está mencionando que quiere subir al estrado, se le ha mencionado que puede ser algo que le pueda revertir en contra porque no ha hecho una negociación con la fiscalía. Otros observan el panorama desde un punto de vista diferente. Para el excomisionado César Somoza nunca se hicieron denuncias de los actos de corrupción porque Bonilla también gozó de las mieles del poder con Juan Orlando. Él también ya evaluó cuál es el riesgo, cuál es el costo-beneficio, que fue lo que lo motivó para omitir estas acciones y ahora que se encuentra en estas circunstancias, pues ha cambiado de opinión. Este es un informe para 11 Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas el detalle de nuestra amplia agenda de noticias. Ingresa a nuestro sitio web para encontrar más contenido como este y de todo tipo. ¿Qué estás esperando?